El presidente Juan Carlos Varela y su equipo revisaron los avances del proyecto para el cuarto puente sobre el canal de Panamá, que junto a nuevas carreteras y la línea 3 del metro, mejorará sustancialmente el transporte desde Panamá Oeste. En Arraiján, el presidente puso en marcha la construcción de mil viviendas de techos de esperanza. Ya suman casi 7 mil viviendas en construcción en La Chorrera, Chame, San Carlos, Capira y Arraiján. En el Consejo de Gabinete, aprobamos el Plan Energético Nacional para asegurar que Panamá cuente con la energía suficiente por los próximos 35 años. El equipo de gobierno revisó los avances de la renovación Colón, que está en plena ejecución. El presidente Varela también coordinó las últimas acciones para la ampliación de la planta potabilizadora de Chilibre y la construcción de la nueva potabilizadora en Gatún. Otra semana trabajando y progresando, todos juntos.